¡Hola amigos! ¿Cómo están? Esto es, ya saben, Indigo Creations. Bienvenidos a mi espacio. ¡Hola Borrego! ¡Hola! ¿Sabes? Hoy no tengo ganas de hacer video. ¿No? No, así que hoy no hay investigación. ¿Y de qué vamos a platicar? Pues resulta que me puse a leer los comentarios en la página de Facebook y después de varias amenazas religiosas en mi contra se me ocurrió platicarles de cómo es que blasfeme y por lo tanto me iré al infierno. Así es, Dios te va a castigar por todas las cosas feas que has dicho de él. No, en realidad no es por eso que me voy a ir al infierno, no es por lo que he dicho de Dios o del mitológico Jesús. ¿Ah no? No, a ustedes que amablemente siguen este canal y saben de sobra toda la cantidad de blasfemias que seguido lanzo a discreción en mis videos, hoy les voy a contar precisamente sobre tales injurios contra Dios, el Espíritu Santo y algunas cuestiones que muchos consideran sagradas y de cómo por tal motivo me he condenado al infierno y parecería obvio que no tenga perdón de Dios, pero permítanme abundar un poco en el tema. Primeramente agradezco infinitamente a ustedes que me siguen en este canalucho y en mi perfil y página de Facebook, en verdad gracias por todos esos comentarios de apoyo, saludos y toda esa buena vibra de su parte, aunque no siempre es así y no me refiero a ustedes mis estimados amigos suscriptores. Sucede que como en todas partes hay de todo y también hay personas de muy baja frecuencia que visitan este canal, aunque no sean seguidores de Indigo Creations, pero amablemente nos deleitan con sus comentarios de odio, rencor, miedo, amenazas de todo tipo, etc. Así que hoy les contaré algunas de las frases que suelo leer de algunos aleluyos de todas las sectas derivadas del mal llamado cristianismo, los cuales por alguna razón desconocida se muestran muy muy interesados en este canal de videos y sobre todo en mi, entre comillas, salvación. Mi estimado amigo Borreguín, ¿me harías el favor de leer algunas de las clásicas frases con las que arremeten tus congéneres aleluyos contra este simple pecador que les habla? Claro que sí, veamos. La primera de ellas dice, arrepiéntete de tus pecados para que Dios te perdone. Dos, si no te retractas y te arrepientes de las blasfemias que has dicho, Dios no te perdonará. Tres, borra inmediatamente este video con tus comentarios blasfemos, arrepiéntete de ello y el Señor tendrá misericordia contigo. Bueno, en este caso las tres frases son básicamente lo mismo y la verdad es que en este canal poco a poco han disminuido este tipo de furiosas advertencias. Pero si revisan los comentarios en la página de Facebook, obviamente en los videos que tienen que ver con cuestiones religiosas, seguramente encontrarán que más del 80% de los comentarios corresponden a este tipo de amenazas que en resumen quieren decir, arrepiéntete o Diosito desatará toda su furia contra ti. Además de un colorido abanico de insultos de toda índole que muchos mal llamados cristianos piensan que deben lanzar a quien no tenga sus dogmas y traumas. Y de hecho, esa actitud supuestamente cristiana de pedirme que me arrepienta y acepte a Dios en mi corazón, parece ser una constante en su ideología religiosa. Da la impresión de que en su secta son adoctrinados para exigir, a veces de una forma violenta, a todo aquel que no tiene sus creencias, su inmediato arrepentimiento o caerán a merced de un Dios hostil y castigador. Pero según este dogma aleluyo, si me arrepiento de corazón de mis pecados, Dios me perdonará. Por eso, mis estimados amigos, me doy cuenta de que no importa la gravedad de las faltas que un humano cometa, porque Dios perdonará el asesinato, las torturas, los abusos, el canibalismo, si te robaste unos lápices en la escuela primaria, el adulterio, si descargaste canciones en internet ilegalmente, etc. No importa, ya que un genuino Dios perdóname, sé que la cagué, es suficiente para empezar de cero. Ok, pero no sé, pienso que esto de perdonar cualquier cosa de una forma tan fácil puede ser contraproducente. ¿Por qué? Miren, muchos fanáticos aleluyos tienen la idea de que si Dios no existiera, todos podríamos cometer cualquier falta o inmoralidad por más despreciable que ésta sea, y que no habría castigo alguno por nuestros pecados. Pero resulta que aún suponiendo que Dios existiera, el mismo Dios te da la clave para que a pesar de romper sus reglas, no recibas castigo alguno. ¿Cómo? O sea, ¿Dios no te castiga? Así es. Me imagino que esto ha de decepcionar tremendamente a todos esos aleluyos que justifican esa necesidad que tienen de que exista un Dios que los guíe moralmente a base de premios y castigos. El creyente piensa que el ser humano naturalmente carece de un sentido de la moral. Ellos piensan que forzosamente algo o alguien les tiene que decir lo que está bien y lo que está mal, y que lo eduquen a base de premios y castigos, como perros amaestrados. En fin, por una parte es excelente que exista una solución a cualquier falta que yo cometa por más grave o insignificante que ésta sea. Así no tendré que cerrar este canal ya que aquí hay bastante material que automáticamente me hace acreedor a un pase al infierno, directo y sin escalas. Y por otra parte, ahora comprendo por qué existe tanta gente sin escrúpulos que comete tantos abusos y estupideces y no le tienen miedo al castigo divino. Claro, estas personas leyeron la Biblia, se dieron cuenta de que ahí está la clave para poder hacer lo que se les dé la gana y después que Dios los perdone. Mmm, eso no suena muy bien. Ah, pero resulta que hay un pecado que Dios nunca perdonará. ¿Cuál será? Bueno, uno podría pensar que este pecado sería el más aborrecible y terrible de todos. Pero si sabemos que Dios es capaz de perdonar hasta genocidios y matanzas, supongo que este pecado imperdonable es peor que todos los demás pecados juntos, al punto de que Dios no lo perdonaría jamás. Se trata nada más ni nada menos que de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Sí, usted podría comerse niños recién nacidos en el desayuno, orinarse en crucifijos, participar en una orgía satánica mientras alaba a Satanás. Y todo esto es perdonado por Dios después de un arrepentimiento verdadero. Pero si se le llega a ocurrir cometer blasfemia contra el Espíritu Santo, lo siento pero ni todo el más sincero y sentido arrepentimiento sería suficiente para que Dios lo perdonase. Y eso es precisamente lo que hice en algunas ocasiones en no sé cuántos videos. Parece un poco ilógico y absurdo que Dios perdone las barbaridades más depravadas, incluso tan depravadas como las que él mismo cometió y están descritas en la Biblia. Pero no acepta chistes sobre la palomita blanca alias el Espíritu Santo. Y es que la Biblia, santa palabra para los cristianos, es muy clara al respecto. Marcos 3 del 28 al 29. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Mateo 12 del 31 al 32. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. No te será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Algunos mencionan que esto corresponde a una metáfora y que en realidad se refiere a que no nos será perdonado ni en esta vida ni después de la muerte. No lo sé, pero si tomamos como literales, ni en este siglo ni en el venidero, esto significaría que este pecado solo abarcaría dos siglos de castigo como máximo. Pero esto contradice a Marcos 329 que dice, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Según la iglesia católica romana, Dios es una trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si los tres son uno, ¿cómo puede perdonar las blasfemias y las ofensas a dos de sus personalidades, pero condenar eternamente la blasfemia a la otra? ¿Cómo se puede llamar sabio, benevolente, tierno y misericordioso a un Dios que perdona la violación y el asesinato de infantes, pero condena para siempre las ofensas a una de sus tres versiones? ¿Acaso el Espíritu Santo es más importante que Jesús o el mismísimo Dios? Pues, dada la gravedad de las faltas y la intensidad del castigo, parece ser que en realidad la que comanda este triunvirato celestial es la Santa Paloma. No sé qué piensen ustedes, pero a mí esto me parece muy absurdo. Pero bueno, en este caso no importa lo absurdo que esto le parezca a un descarriado como yo. Pero en fin, como dije al inicio, en muchas ocasiones he sido abrumado e invadido por los comentarios de muchos aleluyos que me ruegan, suplican, amenazan y piden que me arrepienta y que crea y adore a su Dios para evitar el castigo eterno y gozar de las mieles del paraíso. Pero amigos cristianos y de cualquier secta derivada de la iglesia católica, apostólica y romana, si no creo en tu reptil vengador, ¿cómo piensas que voy a creer en juicios finales o castigos infernales? Supongo que sería un motivo de mucho orgullo y satisfacción para un creyente el convencerme de que acepte sus dogmas. Y el éxtasis máximo sería que yo fuera a una iglesia con él. Seguramente él ganaría muchos puntos ante Dios y tendría el paraíso garantizado. Pero tengan en cuenta, amigos creyentes, si la persona a la que le piden que crea en sus deidades ya ha cometido pecado y blasfemia contra el Espíritu Santo. Lo siento mucho, pero todos sus esfuerzos, ruegos, rezos, oraciones y peticiones son totalmente inútiles. Les recuerdo que su Dios nunca perdonará el pecado contra el Espíritu Santo, por lo que ustedes al estar dale que dale con eso de arrepiéntete o será tarde, etcétera, definitivamente están perdiendo el tiempo. Además, en verdad, no saben lo molesto que es que ustedes sigan de necios insistiendo en que nos arrepintamos y aceptemos a Jesús. ¿Acaso no han leído la Biblia? Primero deberían de cerciorarse si el pecador al que piensan abordar no ha pecado contra la palomita blanca, y así evitar el inútil sermón, evitar la discusión, los corajes, la frustración de no poder lograr nada, etcétera. A ver, porque imagínense la situación. A ver, borrego, ayúdame. Tú eres el cristiano que viene a regañarme por mis faltas en contra de tus deidades. Muy bien. Luces, cámara, acción. Señor, disculpe. Dígame. ¿Cree usted en Dios y en Jesús? Eh, no, no tengo esas creencias. Eh, ¿alguna vez hablas femado o dicho algo en contra del Espíritu Santo? Eh, sí, la verdad sí, recuerdo haber hecho eso en algunas ocasiones. Uy, no. ¿Qué sucede? ¿A qué se deben esas preguntas? Pues, sucede que quería yo hablarle de la palabra de Dios y el arrepentimiento y todo eso. Pero veo que usted ya no puede ser perdonado, así que, disculpe, no lo molesto más. Que tenga un buen día. Gracias, señor borrego. Que usted tenga también un buen día. Bueno, pero ahora veamos esta situación. ¿Listo, borrego? Sí. Luces, cámara, acción. Señor, disculpe. Dígame. ¿Cree usted en Dios y en Jesús? No, no tengo esas creencias. Eh, ¿alguna vez hablas femado o dicho algo en contra del Espíritu Santo? No, que yo sepa no. La verdad, no recuerdo haber hecho eso. Ah, entonces arrepiéntete, pecador, y acepta a Jesús como tu salvador. Pide perdón a Dios o será demasiado tarde para ti. Cuando te mueras, te enfrentarás al juicio de Dios y lo verás cara a cara. Ok, ok, borrego, creo que ya se entendió. ¿Cómo salió bien? Excelente, borrego, te salió perfecto. Obviamente, ya he cometido ese gravísimo error en numerosas ocasiones, por lo que todos sus deseos y palabrerías son en vano. Sin embargo, aunque la evidencia de mi blasfemia es abundante en este canal, voy a aprovechar esta oportunidad para realizar una vez más una ofensa formal en contra del Espíritu Santo. ¿Qué les parece? Antes debo recordarles que, aunque no soy creyente de esa basura, tampoco me defino como ateo. Ya sé que ateo es no Dios o sin Dios. Yo tampoco creo en dioses o deidades de ningún tipo. Pero los que se hacen llamar ateos, o por lo menos me atrevo a decir que la mayoría, tienen una ideología muy particular que no comparto, porque para mí la ideología atea es muy limitada y más bien me defino como simplemente libre pensador. Entonces, no creo que exista algo llamado Espíritu Santo ni nada similar, bueno, así como lo define la iglesia. Ya sé a lo que se refiere, pero hoy no voy a tocar ese tema. Tampoco creo en la existencia de Jehová, y me refiero al viejito de barba blanca que vive en una nube, viendo constantemente hacia abajo y que es toda bondad, etc. No, ni en ninguna de sus manifestaciones. Inclusive, como ya lo saben, muchas veces he dicho que el Jesús bíblico no existió. Entonces, solo es blasfemia y pecado para usted, señor creyente, ya que yo no creo en ese tipo de seres mágicos. Bueno, ahí les va. Blasfemo de forma oficial y reconciliable, de forma total y abierta contra el Espíritu Santo. Niego la existencia de Dios en sus tres versiones, etc. etc. Fin. Te va a llevar el diablo. Bueno, eso se supone, pero veamos si es verdad. Ahora me pregunto, ¿por qué el Espíritu Santo es una paloma? ¿A quién se le ocurriría tomarlas como la personificación del Espíritu Santo? El que la tercera manifestación divina sea una paloma, transmite un mensaje muy confuso. ¿Acaso no son las palomas precisamente uno de los animales que se solían sacrificar a Dios en el templo? Levítico 5, 7. Y si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová en expiación por su pecado que cometió dos tórtolas o dos palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto. Y lo mismo se repite en Levítico 12, 8. Entonces, a ver si entiendo. ¿Se supone que hay que sacrificar a la representación del Espíritu Santo? ¿Que también es Dios? Claro, hay que recordar que Jesús se sacrificó también, que también es Dios y también es el Espíritu Santo. Sacrificios y suicidios en nombre de él mismo. O sea, es absurdo. Pero, ¿por qué es tan importante la paloma preña vírgenes? ¿Qué tiene de especial? ¿Por qué podemos burlarnos a placer de Dios y del flaco sangrante zombi volador, pero con la palomita cachonda no podemos hacer eso? El caso es que ya está. He blasfemado de forma oficial y formal en contra del Espíritu Santo. Hice chistes sarcásticos y comentarios de carácter sexual y de muy mal gusto involucrando al Espíritu Santo, así que estoy eterna e irremediablemente condenado al infierno. No importa lo que ocurra de aquí en adelante. No importa si mañana borro el contenido de este canal y lo cambio por uno de alabanzas a Jesús. No importa si de verdad y de corazón me arrepiento de mi blasfemia y mis bromas en contra de la paloma. Dios nunca me perdonará. Y estoy seguro de que muchos ateos e incrédulos comparten las molestias que les ocasionan las constantes exigencias, súplicas y amenazas para que se arrepientan de sus pecados. Seguramente les fastidia y decepciona cuando les hacen a los cristianos planteamientos, acusaciones y señalamientos serios sobre la biblia, su dios o su religión y la única respuesta que escuchan es arrepiéntete, confía y acepta a Jesús como tu salvador y bla bla bla. Yo no necesito pruebas de su existencia, lo importante es el mensaje y bla bla bla. Por eso invito a todo aquel no creyente que desea liberarse de los sermoneadores de profesión, que formalice también su blasfemia en contra del Espíritu Santo. De hecho puede utilizar la sección de comentarios de este video para escribir su blasfemia. No sé, supongo que con un chiste sexual de palomas y vírgenes judías será suficiente. ¿Quién hubiera pensado que sería tan fácil librarnos de estos necios? Bueno, evidentemente el creyente cristiano que escucha esto pensará, uy, pobre ateo, no sabe el error que cometió. A partir de ahora le espera una vida horrible bajo el castigo de Dios. Pues resulta que no. Hay que leer bien cuáles son las consecuencias del haber blasfemado contra el Espíritu Santo. Marcos 3.29. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Este versículo deja muy en claro que las cuentas son saldadas después de morir. Y en Mateo 12.32 dice, No le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Lo mismo. Ninguno de los versículos referentes insinúa algún tipo de castigo durante la vida terrenal del blasfemo. Por lo tanto, si mañana me rompo el dedo chiquito del pie o muero aplastado por un satélite espacial, o me ocurre algo malo durante el resto de mi vida, nadie puede decir que fue por causa de mi blasfemia y que ese fue el castigo que Dios me envió por tan macabro pecado. Así que eso de, te va a castigar Dios, eso nunca lo verán tus ojos que algún día se han de comer los gusanos. Por eso, mi amigo Aleluyo, por más que me pidas que me arrepienta de mis pecados, que me ruegues para que acepte a Jesús, o que lea y acate los mandamientos bíblicos, etc. Dios no puede hacer absolutamente nada por mí, ya que he cometido de forma libre y sistemática el peor pecado de todos. Además, en ninguna parte de la Biblia dice que me iré al infierno, solo que nunca seré perdonado. Y para acabar pronto, no me interesa el perdón de dioses invisibles. Así que, no pierdas el tiempo y mejor dedícate a otra cosa más productiva que estar tratando de imponer tus ideas pedorras. Yo soy libre en ese sentido. Bueno, ya es mucho hablar, espero que les haya gustado este video sin ganas de hacer video. Amigos, esto es Indigo Creations, gracias por visitar una vez más mi espacio, nos vemos en el futuro, hasta entonces, bye. Bye. Bye.